Ay, 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 me muero por decirme lo, pero no tengo el valor yo. Ay, 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 ay. Agradecidos de ustedes, la prensa y Puerto Rico por la aceptación que le han dado. Estamos contentos de celebrar estos 20 años junto al pueblo puertorriqueño. Hoy me lleno de orgullo y de placer estar aquí compartiendo con unos grandes amigos y nosotros queremos agradecer la presencia de esas personas que han podido ser parte de esta evolución, de esta carrera, de este grupo y de estos amigos. Gracias por estar aquí a toda la prensa de Puerto Rico y la prensa que nos visita, la prensa internacional, promotores, productores. Estamos aquí súper felices, súper contentos con esta nueva etapa de nosotros. En los 20 años es como si estamos necesitando nuestra carrera, nuestro espíritu, nuestro alma. Hemos comenzado juntos en una compañía donde ya nunca nos pasa a ser un talento de más en Grucomanía. Ahora es que somos socios de este negocio. Hemos puesto todas nuestras miras en el trabajo de Grucomanía de una manera intensa, con el alma y con el corazón. Así que quiero agradecerle a todos los que están presentes, especialmente a los productores, promotores, a la prensa del país, a mi pastor que está presente aquí. Una bendición, tiene mi pastor presente conmigo. Realmente este es el comienzo de algo que siempre soñamos, que era poder sacar de nuestra agenda tiempo para visitar los países que trabajaban en Grucomanía. Y así de la oportunidad. De aquí plasmamos lo que es poderoso. En esta producción tipográfica la música ha ido evolucionando mucho y ustedes saben que toda la disquera se ha movido a lo digital. Y estamos ahora en la red social y nosotros no podemos ser la excepción. No podemos quedarnos atrás. Hay muchos artistas que han decidido ellos mismos que existen tiendas discográficas digitales. Y nosotros decidimos abrir nuestra propia compañía que se llama Flyers Music, donde vamos a estar escribiendo nuestra música y a algunos familiares de nosotros que tienen mucho talento de la nueva cepa de los manías que vamos a dar trabajo que les está para allá. Para mí en el futuro, la migra ahora mismo, los cañones están para allá. Todos esos países de toda esa gente que me escriben, que me dicen que pasa que ustedes no vienen para aquí, ahora se acaban las cosas. Ahora nosotros vamos para allá. Sinceramente y gracias a todos ustedes, porque siempre hemos apoyado los 20 años de carrera y con esta nueva producción tipográfica que vamos a viajar, el mundo 20 va a poner el nombre de Puerto Rico en alto y sentirnos contentos y orgullosos de nuestros hermanos dominicanos que hacemos la música de ellos con mucho respeto y con mucha caridad, que es de una verdad. Por la gran demanda que tiene Puerto Rico y que Estados Unidos. Y ahora es el momento de hacerlo. Llegó el momento de hacerlo. Deja que es como hecho emocional, es mucho que emocional tener que decirlo así, pero vamos a estar 6, 7, 8 meses febrales de Puerto Rico en 2014 y realmente a veces me dicen, ¡Wow! Porque yo estoy acostumbrado por 20 años, estar siempre acá. Pero es una oportunidad que nos queremos dar. Queremos que el mundo nos reciba en esa gira internacional y estamos preparados. ¡Poderoso! 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 ¡Poderoso!